El calendario ciclista no se detiene por la llegada del sufocante calor veraniego. En Lora del Río se ha disputado la cuarta carrera Guillermo Carrasco, valedera para el circuito provincial de carretera y el ranking andaluz en la categoría máster. El equipo triunfador fue el Team Bike Utrera gracias a las victorias de Raúl Nieto y de María del Carmen Calvo. Los corredores tuvieron que dar dos vueltas a un recorrido de 43 kilómetros con dos puertos de montaña, las subidas al Alto de las Monjas y el Ventorrillo. La próxima cita de este circuito provincial, el próximo 4 de agosto, en la Puebla de los Infantes. También se subieron a la bicicleta en Castilblanco de los Arroyos para participar en la cuarta ruta cicloturista incluida en el circuito de la Diputación. Éxito de participación con 200 corredores inscritos, un recorrido de 37 kilómetros por caminos y pistas forestales. El próximo domingo será el turno de la marcha cicloturista de la Puebla de los Infantes. Las inscripciones, por cierto, son gratuitas.